Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarle Eres el pan de vida A todos das la paz Que pobre de tu lugar De que entres en mi casa Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarle Somos el nuevo pueblo Que Cristo concedió Vivamos siempre unidos Testigos del amor Señor 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 Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Señor Yo no soy digno No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Vamos por esta vida Vamos por esta vida Buscando la verdad La paz La paz y la justicia De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Pero una palabra tuya Bastará para sanarme En mi casa Tuya 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 Gracias.